Música Esos momentos de vergüenza ajena Donde un político o una persona Hace algo que te incomoda mucho No entendés por qué lo hace Pero lo hace Esos momentos Pero que solo ocurrieron en una nación Ya hemos visto la nación española La nación mexicana ¿Te vas a pedir una torta de huevos con chorizo? Buena idea, yo también me voy a pedir lo mismo Y hoy toca La nación argentina Ya estás potente Sean bienvenidos otra vez A esta sección donde les pido a ustedes Que me manden videos incómodos Pero que solamente ocurrieron en un país En específico Esta es una publicidad de una marca de postres Llamada Serenito El icono de la marca solía ser este personaje de animado Y bueno, siempre solían hacer animaciones Esto es una costumbre que tienen últimamente Algunas marcas Se sientan ahí en la mesa Y empiezan a plantear ideas Bueno muchachos Ya vieron que está de moda todo esto De lo... ¿Youtube? ¿Youtube? Sí, sí, conozco Mi hijo está todo el día viendo un tal Cosqui Ah no, pero eso es otra cosa Eso ya es un... Un... ¿Strumer? Se dice Sí, sí Bueno, ¿qué les parece si hacemos una publicidad Que esté relacionada a todo esto desde el YouTube? Ah sí, me parece bien ¿Y cómo lo armamos? Eh, yo qué sé Hagamos un bottle challenge de eso, no sé ¿Eh? ¿Qué están haciendo ahí? Nos hicimos ser el tubo ¡Hacemos desafíos! ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? ¡Guau, genio! ¡Eso está buenísimo! Me encanta Turn down for what? Disculpen, ¿por qué ese hombre está sacando la lengua? ¡Me cago en la cona, eh! El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad Mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión Y yo te pregunto ¿No sabías que todas las enfermedades son emocionales? ¿Que todas las enfermedades tienen cura si crees en vos? Replantealo Fíjate Si no crees, está perfecto Cada uno un buen perdón o piquito en su vida Bueno, por lo que ves Esta es una de esas personas que viven en una burbuja Esa, como la del Fortnite, ¿vieron? Ahora sumen esa bola a una cueva Y ahí es donde se pasó toda su vida esta señora Es de estas personas que no entienden una mierda de la vida Porque ya lo tuvieron todo solucionado Porque andás a ver por qué O porque tienen dos D.Q. A ver, dígame qué tiene usted Tengo una deformidad craneal y soy muy feo Ayuda Eso se soluciona creyendo en uno mismo Querido ¿En serio? Creo en mí mismo, creo en mí mismo Y la verdad Este video me mata Eso es porque no crees en vos mismo El trap anticapitalista para el espibe Esto fue una campaña política Me da cosa decirlo Pero fue una campaña política Para Manuela Castañera Una tipa que se está postulando para un puesto político de acá Vamos a ver un poquito esta gran obra De arte ¿Cuándo la sesión con Bizarrap? Anticapitalismo Pa' les pibes Ey No sé si te enteraste Hay una candidata que se planta en las calles Manuela Castañera Anticapitalismo Manuela Castañera Y que se joda lo más rico Eso, que se joda lo más rico ¿Y de dónde sacamos la plata para hacer todo lo que esta gente promete? La cagamos Ojo, el temita hecho con los 100k del salario mínimo Qué cambiada que este caso Le gusta sentirse mala ¿Cuenta pa'? Con este choreo Fue a robar a un sex shop Pero Le defendió Le pegaron con un pito Con un pene Le pegaron con un pito Eso lo pasa en Argentina O sea, fue un chorro a robar a un sex shop Y la tipa se defendió con un pito Robar a un sex shop Pero Le defendió Le pegaron con un pito Exactamente Era del tamaño extra Bueno, ojo, eh Que eso es un arma de verdad Eso debe ser No es que lo conozca Pero debe ser potente Está pesado eso Era extra large Claro, claro Era un parrón Era extra large Como dijo la señora Sí, sacó a este delincuente Eh, bueno En Ben Anime Si es así ¿Cuál me recomiendan? Dice Yo te recomiendo a uno que está en Powerhook Digo, en Netflix Acabo de ver Cómo pasó una mosca Al lado del otaku No hace falta explicar por qué, ¿no? Eh, 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 eh ¿Qué? Yo te la voy a... ¿Me entiendes? Digo, te voy a pegar Ahí va, ahí va toda la mosca Mirá Está lleno de mosca Ahora les voy a mostrar una cosa Del lado de la política Cómo no Que sucedió hace mucho Durante la pandemia En este maravilloso país Resulta que estaban en el Congreso Donde se juntan Los políticos a discutir Porque mucho más que eso no hacen Pero A causa de la pandemia Había muchos que estaban Por medio de Zoom Esta plataforma de comunicación Que es similar al Discord, ¿no? Uno de estos diputados Que estaba utilizando este programa Y se estaba presentando digitalmente Se olvidó de desactivar la cámara Y, bueno, se pudo ver Que estaba haciendo algo Las imágenes que van a ver A continuación Ar... Ah, esto es una... Encima El primer vídeo que puse de esto Es una noticia de España Llegó hasta otros países En plena sesión parlamentaria Por videoconferencia Un diputado fue pillado Infraganti Besando con fricción El pecho de su pareja Primero coloca la cabeza En su pecho Después le baja el escote Hasta que uno de sus senos Queda al descubierto Y comienza a besárselo En vivo Y en directo Creo que nunca más Le van a sacar el apodo Que le quedó El diputado Chupateta Una cosa graciosa también Es que la chica esta La que portaba la teta Era una asesora Del diputado O sea que nosotros Los ciudadanos Le estábamos pagando El sueldo a esa chica Para que le chupen la teta Algunos se acordarán De cuando hace mucho tiempo Subía videos de cringe En Argentina Donde mostraba Programas de Guido Casca Donde se hacían casting De quien era La persona que mejor Sonido de perro hacía O que mejor Sonido de dinosaurio Hacía Bueno el día de hoy Les voy a mostrar Uno donde se demuestra Quien es el mejor Spider-Man Que vengan Todos los Spider-Man Para ver Cuál es el mejor Spider-Man Vamos a ver Quien es la mejor Imitación de Spider-Man Que venga Uy mirá este primer Spider-Man Mirá Ojo mirá Ese hizo el salto Mítico Bueno el segundo Está un poco Bastante duro Ese ya No sé si está Muy en forma No no Mirá 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 Uy bueno Y el tercero El tercero parece Que le da mucho Al chupi Pero espera Esa curvatura de ahí Acita cervecera Uy este Spider-Man Hace la media luna Oh bueno Y el último Y este El último Ya ni tiene ganas De vivir Spider-Man Bueno no era el último ¿Cuántos hay? El último Ni hace nada Mirá mirá Hay uno que tira Hay uno que tira ¿Pero qué era eso? Era telaraña En aerosol Se supone que es una telaraña Oíme ¿De dónde sos vos? De Parque Chacabuco ¿Por qué Chacabuco? ¿Cómo? De Parque Chacabuco ¿De dónde sos? De la plata El Spider-Man de la plata Y tira A ver tira ¿Eh? Ya tiré ¿Cómo? Que tiré recién Y ahí ¿Eh? Que después tiro de vuelta Si querés Fanático de Spider-Man Yes 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 ¿De dónde sos? Desculpa De Avellaneda ¿Qué le pasó? ¿Por qué respondió en inglés Y después hizo como algo raro ¿Le dio algo? Hizo como Disculpa No No lo había visto de cerca Este Tiene toda la cara larga No El disfraz del chino Te voy a enseñar a crear Tu propia página de Fotolog No Esto de los tiempos De los vlogger Mi hermana era vlogger Me acuerdo que llegaba a mi casa Y traía a sus amigos vlogger Y yo y mi primo nos cagábamos de risa Porque nos causaba gracia Como hablaban Ay o sea Hola soy Frankito Mi Fotolog es Frankito Hola me llamo Romina Mi Fotolog es Verga Adicción 1 ¿Cómo? Dijo mi Fotolog es Verga Adicción 1 Mi Fotolog es Verga Adicción 1 Y bueno me gusta Koki Hace cuánto no escuchaba el nombre de ese Koki era el vlogger más famoso De Argentina creo Así es como era antes Con el peinado vlogger Y así es como está ahora What the fuck Que cambiazo Eh subí una historia Ahora baila tango Las personas así que cambian Bueno amigos Ya fue suficiente sufrimiento por hoy Si les gusta esta sección Y quieren que siga subiendo Estas cosas para seguir sufriendo Indíquenmelo Llenando el video a likes O indíquenmelo en los comentarios No se olviden de suscribirse Para recibir más videos Tampoco se olviden de que tengo Un canal de Twitch Donde hago directos De Hot Tub Y bueno nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!